De nuestras cumbias románticas te entregamos esta que se llama No me aferraré Solo a mí vienen las palabras sin razón Solo recuerdo, solo angustia y dolor No queda nada que me dé satisfacción Se terminó No lo esperaba, soy sincero contra Dios Has destrozado mi alegría y mi ilusión Si no te dejas una herida al corazón No hay rencor, solo queda el dolor Y una promesa que me hice con tu adiós No me aferraré a todo Que respete tu ejercicio Que realmente no importa nada Y fue lindo mientras duro Que el tiempo sanará la herida La suerte es el adecuario La historia la dirán los años Lo que algo dice te muerto Más No, no, no No me aferraré a tu amor Puro torrente Más no hay rencor Y solo queda el dolor Yo solo queda el dolor Y una promesa que me hice con tu adiós Más no hay rencor No me aferraré a tu amor No me aferraré a tu amor Más no hay rencor Más no hay rencor Más no hay rencor Vídeo под al .... No hay rencor Y Gucci ... Gracias por ver el video